qué tal gracias por estar en nuestra sintonía le saluda lucía pineda guau estamos en 100% entrevistas de 100% noticias el canal 15 el original vamos a hablar un poco sobre la ley 779 ley contra la violencia hacia la mujer más adelante vamos a tener a la doctora débora gradinson ella es la procuradora de la mujer y ya se ha salido pues un gran debate en los últimos días porque hay una división de algunos magistrados de la corte suprema de justicia en torno a la constitucionalidad o no de esta ley por lo menos es uno de los magistrados de la sala constitucional el doctor francisco rosales chicón rosales mejor conocido el que aparentemente es el que se opone según los señalamientos de la red de mujeres contra la violencia mientras paso con la doctora tengo también vía skype a un joven costarricense que me lo encontré en twitter él se llama jovel álvarez jovel es un muchacho bastante con un espíritu de superación y de crecimiento y me llamaba la atención porque jovel dice que va a estudiar periodismo pero yo le digo ya está ejerciendo periodismo tiene su propio blog y se llama ahí lo tengo el blog papel y lápiz y jovel es fachento ya entrevistó la presidenta chinchilla y en costa rica y todavía no tiene el título de periodista pero bueno es un chaval como diríamos aventado aquí en nicaragua y ha realizado otras entrevistas que él ahí las destaca en su en su blog personal y para qué escribe muy bien yo creo que jovel va a llegar a la redacción del new york times a como lo he observado en sus entrevistas entrevista a periodistas wendy cruz jines rodríguez periodista también glendo ahumaña la periodista de cnn y costarricense mercedes soler que es periodista de cnn dentro de las entrevistas que ha hecho jovel a franklin chang que es el astronauta costarricense la presidenta chinchilla marianela cordero periodista y corredora costarricense también ha entrevistado al atleta olímpica costarricense gabriel atraña a la doctora marisa azaret quien es psicóloga y colaboradora médica de cnn en español son algunas de las entrevistas que él destaca en su blog papel y lápiz también él busca también historias que le llamen la atención e incluso pues cuando se despidió el benedicto dieciséis le hizo una carta cuando dijeron en roma abemus papam hizo también otra carta para el actual papa francisco gracias jovel por estar aquí con nosotros y bienvenidos jovel que 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 te motiva a tus dieciséis años ser periodista ahora es el que per estar en el querer estar informado y el querer brindar la información el hacer el periodismo como como un trabajo para la gente y no por figurar y creo que es lo que me llena hacer entrevistas conocer personas que hasta ahora he logrado hacer de personas muy interesantes para mí ha sido motivo de gran crecimiento alegría y además me ha ayudado a a mejorar como persona porque de todos aprendo el poder aprender de la persona quien entrevisto es parte de lo que más más satisfacción me deja al al ejercer esto que no es periodismo todavía pienso yo pero seré periodista cuando tenga el título pero poder hacer este trabajo previo a para mí es una gran alegría bueno jovel has tenido esas experiencias de estar entrevistando la presidenta laura chinchilla a veces pues los presidentes son a veces inaccesibles para los propios periodistas que están ya ejerciendo y vos sos un chaval o que estás terminando tu quinto año tu secundaria tu colegio y queremos entrar ya la universidad de costa rica para estudiar la carrera de comunicación periodismo como hace jovel un chaval o de secundaria con de colegio para entrevistar a la propia presidenta de la república bueno yo la contacté por twitter que es una una herramienta que tenemos todos en realidad no es una herramienta exclusiva para mí todos podemos hacerlo y bueno la cuestión es que ella conteste y dio con buenos ojos la idea de entrevistarla y me dio la oportunidad coordinamos poder a casa presidencial realizar la entrevista publicado y para mí eso fue increíble pensar que la presidenta me da me da una entrevista me emocionó mucho y me hizo entrar también en un proceso de selección de preguntas bravo porque yo no quería llegar a hacerle preguntas tontas a la presidenta entonces yo pienso que el poder estar en contacto con ella por medio de las redes sociales prueba una cosa y es que ya no es una una presidenta cerrada ella está siempre en diálogo con las personas y además está interesada en que se conozca de ella como persona porque yo quise enfocar la entrevista a doña laura como persona porque si hacía una entrevista política en ese momento la noticia era una y ya eso hoy no es actualidad entonces ya no iba a servir de nada entonces quise enfocar algo que pudiera quedar sobre ella justamente sobre cómo es ella como persona bueno no crees que o sea ya estás ejerciendo el periodismo tenés tu propio blog no vas a llegar cansado podrían de ser uno ya decir mucho o sea joven ya se está quemando o decir que ya te estás fogeando con tiempo en esta preciosa profesión pues no pienso estar quemando por lo menos espero que no yo sí intento hacer lo que me gusta hacerlo bien y pues creo que es una práctica en el momento en el que aprenda todo lo que tengo que aprender porque es muchísimo yo no no he dicho hasta hoy que soy un periodista porque hay quienes han pasado años estudiando para poder obtener el título como para que yo diga de una vez entonces lo que hago hasta ahora lo tomo como una práctica y creo que eso me ayuda también justamente a fogearme a conocer personas y que esas personas conozcan de mí y creo que eso me ayudan en mi Workday y creo que hacer que no es mucho más colectivos y que eso me ayuda a conocer yo creo que eso es lo que es muy importante O sea, ahora no hay excusas. Yo creo que sí. Sin Internet posiblemente no habría logrado nada de eso, porque todos los contactos los he hecho por Internet, de hecho. Entonces, sí, y es una ventana que no está abierta solo para mí, está abierta para todo el que quiera hacerlo. Entonces, creo que definitivamente el Internet es una buena parte de lo que he realizado hasta hoy. Pero también, o sea, no todo es Internet, ¿verdad? Es la curiosidad, el querer averiguar más siempre, no estar conforme con lo que ella sabe y querer saber un poco más. Eso también ha hecho buena parte. Veo que tenés allá atrás, allá está su papá. La educación presidida por los padres que hace que tenga un don de gentes a la hora de tratar a la gente. Por ejemplo, Glenda decía, me llamó la atención que eras insistente sin ser impertinente. Y eso también va en cómo vas a manejar las cosas. Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Es tu papá. Sí. Mira, veo que vos lees mucho. O sea, comentabas que vos lees mucho. ¿Cuántos libros se lees, Joel? Bueno, ahora leo mucho porque también es parte de lo del colegio. Pero yo tengo que decir que definitivamente prefiero leer por placer que por obligación. Entonces, tengo una lista enorme de libros. Me gusta mucho leer y me gusta investigar. Entonces, libros que leo, termino uno y empiezo otro. De todo tipo. De todo tipo. Novelas, trabajos de investigación, de periodistas destacados acá. Todo eso me va abriendo un poco más la perspectiva a la hora de hacer algo. Y ahora, ¿qué aspirás? ¿Entrar a la Universidad de Costa Rica? ¿Y en qué medio de comunicación te gustaría trabajar? Ya vos tenés tu medio de comunicación. Sí. Yo quiero entrar a la universidad, sí. Estoy haciendo los procesos que hay que hacer acá en Costa Rica para la admisión de las universidades. Vamos a ver qué logro. Y, pues, medios de comunicación, la verdad es que hay muchos. Y muy buenos. Entonces, yo pienso que no debe cerrarse uno a las posibilidades. Y, pues, todo es posible. Me gusta mucho la prensa televisiva, la prensa radial. Y no... ¡Qué curioso! De hecho, hoy venía pensando... Nunca pensé en hacer prensa escrita porque no me gustaba escribir. Y justamente lo que hago ahora es escribir para mi blog y me fascina. Creo que escribir también es una manera lindísima de ejercer el periodismo. Y creo que esas tres plataformas pueden ser buenas ventanas para mí. Bueno, Jovel, un gusto tenerte aquí. Compartir un poco tu experiencia porque le sirve de ejemplo a jóvenes costarricenses, a jóvenes nicaragüenses y, en general, de que ya a tus 16 años, yo creo que antes, ya tenías decidido qué era lo que te gustaba y te has enfocado en eso. Una preparación muy personal, ya que tenés que hacer un poco de autodidacta y que ya tienes tu propio medio de comunicación independiente y personal, que es tu blog, papel y lápiz. Gracias, Jovel, por estar aquí con nosotras. Muchas gracias a usted, doña Lucía. Saludos. Saludos. Bueno, era Jovel Álvarez, un joven costarricense, amigo mío ahí en Twitter, que ya es periodista, pero solo va a ir a la Universidad de Costa Rica a que le den su título. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la doctora Débora Gradinson, la Procuradora de la Mujer, quien está en contra de que se declare inconstitucional la ley 779.